Bueno, ha sido un año duro, hemos pasado por todo tipo de situaciones, tanto el vestuario como el presidente, un cambio de entrenador que también es duro, todo, presidente de la situación personal que ha tenido, lo del señor Santos, el vestuario con un cambio de entrenador que ha sido para positivo, pero nunca es agradable y ahora tranquilo, disfrutado, objetivo cumplido, al final era lo importante, con más sufrimiento de lo que yo creo que esperaba todo el mundo, pero las cosas han dado así y el objetivo ha sido cumplido. Eso te iba a preguntar, quizá las expectativas que empezaron a fin de temporada, como estaba la prendilla confeccionada, ¿no se esperaba llegar a esta última jornada de extremis? Bueno, la verdad es que tenemos buenos jugadores, ¿no? Pero para que funcione el reloj tienes que funcionar todas las piezas, ¿no? Y bueno, yo creo que ha sido un año en que hayamos conseguido encajar todo, por diferentes motivos, hemos tenido una lesión muy importante de Mauro, que está prácticamente todo el año lesionado y creo que ha sido una baja muy muy importante para todo, ¿no? Para el vestuario, para el campo, para todo. Y bueno, hay cosas que al final te vas metiendo ahí abajo, te cuesta salir, te cuesta ganar partidos y bueno, nos ha llevado al sufrimiento. Lo mejor de todo que la última jornada dependíamos de nosotros y que bueno, se consiguió, ¿no? Porque hace falta, hace cuatro jornadas, pues se veía la cosa bastante negro, la verdad. En la última jornada, como decía, dependíamos de nosotros, pero se podía dar de todo. ¿Eso estaba en vuestra mente o quizá realmente estabais pensando que dependiendo solo de vosotros teníais más ventajas que otros equipos? Bueno, al final depender de ti es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Cuando estás jugando algo, ¿no? No tienes que estar mirando para otro lado y es normal que mirar siempre que te dicen que si marca uno, si marca otro, porque bueno, al final también son resultados que te influyen en tu objetivo y que no nos ha favorecido ninguno, ¿no? Nosotros llevábamos, el partido, que teníamos que salir a ganar y bueno, empatamos, conseguimos el objetivo y estamos, la verdad, contentos. David, personalmente has hecho una gran temporada, unos números impresionantes, pero egoístamente quizá no has lucido tanto por la situación del equipo. ¿Tú te quedas con esa sensación o no, al contrario? No, yo me veo muy contento, ¿no? Me veo muy contento de seguir otro año en primera división, he intentado aportar todo lo que he podido y más, tanto dentro del campo como fuera. Y me veo muy contento, ¿no? Tanto a nivel personal, que creo que ha sido una temporada bastante, bastante buen, al nivel de rendimiento y de lo que creo que he llegado a mis compañeros para intentar ayudar. Y el nivel de grupo, bueno, el objetivo cumplido, un grupo, la verdad que es fantástico. Y nada, a descansar, a analizar también un poco que se ha hecho mal, ¿no? Porque llevamos tres años que estamos jugando con fuego y al final del año te puedes quemar, ¿no? Entonces yo creo que también es una cosa que tenemos que analizar todos, que después de las vacaciones, ¿no? Y nada, y pensar en formar un buen equipo y otra vez a la batalla. David, incluido tú, aunque tengas la edad que tienes, ¿ha sido una mili? ¿Un año de mili? Sí, ha sido complicado, ¿no? Ha sido muy, muy, muy complicado. Además, también ha sido un año raro, en el que teníamos un mundial de gol medio, un paro en noviembre, un año que termina mucho más tarde, mejor, de lo que estamos acostumbrados. Bueno, se han juntado una serie de circunstancias que le han favorecido, yo creo, al equipo y que, bueno, son retos y piedras en el camino que hemos conseguido pasar. Y, ya te he dicho, bueno, con el objetivo cumplido y a pensar en vacaciones, ¿no? Y una temporada de reivindicación de la afección, aquella afección que todo el mundo muchas veces pone de la devolución, este año se ha reivindicado, porque, de hecho, miran bien en Valladolid que el otro día preguntaron a Osasuna, ¿no? Sí, no, en realidad no tenemos ninguna queja, es normal que cuando las cosas no están bien, pues tienen derecho a mostrar su opinión, pero nada, darles las gracias, ¿no? Porque sabemos que, bueno, es un esfuerzo, tanto los viajes como lo que montan, el día de los Osasuna lloviendo no faltaba nadie, yo creo que ha sido una parte también muy importante, ¿no? Para nosotros y cuando las cosas venían mal, pues para sacar la situación adelante. Llevamos varias temporadas, siempre has dicho que que te hace el vestuario es una de las cosas que hace fuerte, que es una familia, pero llevamos varias temporadas viendo que esa familia engloba a todos y, de hecho, ayer, después de conseguir el objetivo, los recuerdos van, sobre todo, por ejemplo, todos a Enesunar. O sea, eso dice lo que es este vestuario, ¿no? Sí, creo que mantenemos el núcleo, creo que somos seis, siete, ocho jugadores que llevamos mínimo cinco años, ese núcleo yo creo que es sagrado, ¿no? Que todo el mundo que viene lo metemos en la familia y, bueno, lo de Enesunar fue un palo muy duro, no a nivel grupal, no a nivel grupal, porque, bueno, al final es una plantilla tan confeccionada por 25, pero por su situación personal, ¿no?, una lesión tan importante para un jugador que le ha dado todo, que va a ser un jugador, yo creo, muy importante para nosotros al año que viene y lo que incluso le puede venir a él, ¿no?, que puede ser un paso en su carrera también. Entonces, pues fue un palo duro, como yo te he dicho, ¿no?, a nivel, sobre todo, personal por el jugador, ¿no? Y, nada, esperemos que se haga todo bien, que se recupere y que esté con nosotros lo donde es posible. Quitando la parte vuestra, la parte vuestra de querer seguir en primera, moralmente queríais dejar al presidente en primera, es un señor que se lo merece, está muy pegado al equipo, aunque parezca que no lo está, pero está siempre muy atento y moralmente sí queríais, ¿no? Sí, el presidente tiene muchísimas cosas buenas, ¿no?, nos deja muy tranquilos, él siempre ha dicho que somos como sus niños y nos cuida muy bien, nos respetan mucho nuestro espacio, está pendiente de nosotros y, nada, es darle las gracias, ¿no? Al final lleva muchos años, sabe lo que hace siempre y, bueno, como he dicho antes, no ha tenido un año fácil por los motivos personales que ha tenido, pero, bueno, le hemos dado una alegría, tanto nosotros como el filial, que también ha subido y creo que es importante para el club. Y ahora nada, decirle que arregle el estadio, ¿no?, para la gente y que nos vemos el año que viene. Ya para acabar, David, si le tienes que decir una palabra que defina toda la temporada, ahora mismo, ¿cuál sería la que tenía una lucha? Sufrimiento, yo creo, ¿no? Sufrimiento ha sido lo que hemos hecho todo el año, ¿no? Desde un principio irregular a un dinero horrible, es verdad que luego cogimos una racha buena y un final, pues, fíjate, ¿no? Si recibimos un gol, no estaríamos ahora mismo aquí. Tú como veterano, después de decir a los más jóvenes, que el sufrimiento en el fútbol es lo que te hace crecer y aprender, ¿no? Sí, sí, sí. Y que valoren, ¿no?, que valoren que estamos otro año en Primera División, que eso no es fácil, que cada año la competencia está más, 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 la gente viene más preparada y los equipos no regalan nada, ¿no? Entonces, como os habéis visto, ya seis equipos, ¿no?, para salvarse. Equipos incluso grandes que han estado metidos ahí, tipo Sevilla, tipo Valencia, entonces, bueno, que se preparen para el año que viene y que esto sea una experiencia que se lleva para sumar y para que no nos pueda pasar. Gracias. 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 Gracias.